¡Vámonos a bailar! ¡Todo listo ya! ¡Suena palabra! ¡Mamale la marca! ¡Qué aprecientes! Escuchan... ¡Qué aus Ricardo con un estudiante! ¡Vencando cuadrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Algo сказал herająco! Bueno y en esta noche Bienvenidos hoy ¡Qué ab al viento estero! ¡Cuичas muestras más vivencias en casa, mi compadre! Cristian Cortés, dice que estamos perdidos, pero nunca desaparecidos, porque nosotros somos pura tierra, tibia mexicana, de prudidos, que todas las veces hay allí, el baile, el baile, la piscuita, agua de pejernero, la pura pejitos, que pregamos a tibia mexicana, ¡eh! ¡Escucha! 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 ¿Por qué lloran los niños? ¿Por qué ayuden? ¡Escucha! ¡Escucha! ¡ conditions! ¡Escucha! 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 Erγαle huellas! ¡Escucha! Te está hartos en un Dios unoに quiere... gongria Gongria ¡Escucha! Gongria una gran familia ¡Escucha! fadera ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Gongria! ¡Gracias! ¡Escucha! El sonido de una cacacachanga, mi papá delante, escucha, que chico pinas, que chico rayas Y el único padre patrónas, que apresente, que suene, que suene, que suene, que suene Porque lloran los niños, porque sufren, salido pa'lera latina, el domingo, nos vamos a bailar, salido pa'lera Puro un bonchanquero, puro un bonchanquero, puro un bonchanquero, puro un bonchanquero Mi compadre, mi abiertito y marmosa, mi señor, ahí el cabacho, que apatito, que apatito, que apatito los que representan Puebla Lo que está chuchito fuera Vámonos Riquis ¿Quién es cumbia? Tocito Tornido para chagatina 100% gracias Marquitos Bruno Y todas las estrellas del éxito Saludito, bienvenido, buena noche Está bonito, saludito Saludos para la bandilla, con Chimani Dostes, hasta San Congustín en Calvario Hoy hicimos lo que hay gracias Venga, mi compadre Zapata Dulce, 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 dulce Todo lo que apetece El famoso Zapata Mercolá de los rachos Mi compadre Chucho La tremenda 98.3 El güero Ángeles Viste mi palabra de Cholula Vamos Riquis Vamos Riquis ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lloramos? Ferro Estadero Марquitos Rúrbos Pueñina Para San Miguel y Tropar Echeta del más poderoso M industri Lиру ¡Vamos Riquis! De un prix El éxito Calvario C orejo For de L.I.H.A.L.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Para el pequeño ladrillo Junior, yo escucho Puro pachacaquero, puro pachacaquero, puro pachacaquero ese Con el amado riquis, con el amado pachacaquera Que bonito, que ha traído por su apoyo Porque si no ustedes, no hay sonido pachaca de vida Que sabor Pachaca latina Que baile la trepeta, que baile la trepeta Pachaca, puro pachacaquero, puro pachacaquero, puro pachacaquero ese Pensa tu mena de tu ex ¡Qué chaval! Que bonito, que bonito Que baile la trepeta, que bonito Con el amado discopodi ¡Ay, señor, que saludos todos desde Toluquita la Peña! ¡Que nunca presencia! ¡Al grito de Toluquita la Peña! ¡Qué amo! ¡A la pivada de Toluquita la Peña! ¡Próximamente estaremos allá! ¡Sí, señor! ¡Garaví la trepeta, que bonito! ¡Muñe, señor, que bonito! ¡Carno, que bonito! ¡Próximamente estaremos allá! ¡Próximamente estaremos allá! ¡Garaví la trepeta, que bonito! ¡Solco! ¡Puedo mi banda! ¡Puedo mi banda! ¡Como tu solco ya por serles! ¡Solco! ¡El sabor! ¡Que baile el cuero, que baile el cuero, que baile el cuero, que hace! ¡Súbale! Aquí estamos bien pilotas, gracias A toda la banda que se va a conectarlo ¡Que se ha volvido! ¡Valúvar a las 2 secondary! ¡SeO parametrona! ¡Que se ha volvido ación ¡Ela hombre! ¡Solente! ¡Kingolistas! ¡Solente! ¡Que problema no entera no entera no entera! ¡Como tu sol!